Hola mis estimados niños peritos, nuevamente aquí saludándolos, bienvenidos a su canal de Miamote Estamos aquí directos desde el Estadio Azteca, un partido emocionantísimo entre Puebla y América Le doy gracias a Dios porque ahora, miren, aquí está la banda para que vean que esto es real Aquí está mi hija, aquí es la que me quitó el día de hoy Y bueno, pues aquí estamos mis estimados niños peritos, un saludo para todos, Dios me los bendiga